...participado para dialogar con el vicegobernador de la provincia, presidente de la legislatura y hoy a cargo del Poder Ejecutivo, Miguel Acevedo. ¿Cómo le va? Buen día y gracias por la visita. Muy buenos días. Para mí siempre es un placer, un gusto compartir con ustedes. Muchas gracias. Gracias. Bueno, vice, ¿cómo ha visto este llamado que ha hecho Osvaldo Jalo, esta convocatoria y las ideas que tiene en torno a una posible reforma constitucional? Yo lo veo bien, con buenos ojos, además el gobernador ya lo he anticipado el primero de marzo, en la apertura de sesiones. Se venía trabajando tanto el Poder Ejecutivo como el Poder Legislativo y en otros ámbitos también en este tema. Yo creo que es bueno el debate de consenso, ya se presentó un proyecto que generó todas unas opiniones y yo quiero aclarar concretamente que es un proyecto que aquí comienza un debate de todos los temas que queremos tratar, es un primer paso y un largo camino a recorrer. Nosotros queremos el diálogo, lo ha manifestado el gobernador, lo ha manifestado yo, me ha dado una oportunidad. En ese sentido, ya el lunes a las 9 y 30 nos reunimos con la mesa de diálogo y todos los presidentes de bloque. Ese fue un compromiso que surgió en la primera reunión protocolar que tuve yo con la mesa de diálogo, donde fuimos a ver los puntos con los que lo habíamos comprometido, tanto el gobernador como yo, en aquel momento cuando todavía éramos candidatos. Y de ahí surgió que íbamos a charlar con todos los presidentes de bloque porque en la legislatura tenemos la ventaja, la posibilidad de que están representados todos los estamentos políticos de la provincia. Entonces considero muy importante que arranquemos por ahí con la mesa de diálogo, con todos los partidos presentes y los representantes para iniciar un camino que entiendo es muy necesario en materia política, pero sin descuidar, y esto es lo que ruego yo que se pueda entender en todo el ámbito político, este es un tema, pero no tenemos que descuidar los temas de la agenda que le interesa a la gente. Hoy en este momento estamos con una tarifa de luz, gas, de servicio, que se dificulta no tan solo a título familiar, sino también en las empresas, en los comercios, entonces tenemos que ir en paralelo con las dos cosas. Vamos viendo la reforma, vamos viendo la constitución, que es muy importante, que hace un tiempo yo digo que todo es dinámico y necesitamos adecuarlo a los tiempos que corren. El tema electoral es un tema, pero tenemos que ver el medio ambiente, tenemos que ver cómo generamos y dejamos establecidas las condiciones para que se pueda en Tucumán generar fuentes de trabajo, cosas que hagan al desarrollo de la provincia, y ahí a la par ir viendo todo lo que venimos viendo ahora, con una legislatura muy comprometida, yo por ahí me dicen estos legisladores acá, yo trabajo con los 49 legisladores, tengo diálogo con todos, de todos los espacios políticos y en todos los momentos, y como en todo grupo hay más afinidad con uno o con otro, se charla más con uno que con otro o con otra, pero el trabajo es de diálogo permanente. El proyecto este que ya se presentó de pedido de declaración de la necesidad de la reforma contiene en la fundamentación algunos temas que de hecho lo habíamos dialogado con usted acá, que cuando hablábamos de la posibilidad de que esto suceda, usted decía a mí me parece cambiar y distribuir de otra manera las bancas, de hecho eso menciona ahí, usted fue viendo, hablaron algo, nos contaba Jerónimo Vargas Aynase también, respecto de este proyecto que presentaron, ¿no? Con él y con todo lo que hablamos es la opinión, yo lo hablé con usted también en su momento, el gobernador se manifestó también en términos positivos a la representatividad, que entendemos que debe ser así, el ciudadano cuando vota tiene que saber a quién vota, por qué lo vota, para qué lo vota, y a quién recurrir una vez que sea elegido. En ese sentido yo creo que es algo muy positivo que podamos tener una representatividad que vaya directa. Ya habíamos hablado de las secciones, lo manifesté yo la vez pasada, que las secciones son muy grandes, el electorado se pierde con algunos candidatos, que no los conoce, mientras que cuando lo departamentalizamos, regionalizamos, circuncribimos, como lo que quieran llamar, pero que lo acotemos a que el ciudadano sepa quién es el que lo representa en su jurisdicción. Yo creo que eso es altamente positivo. Esto, la presentación que hay, tiene muchos títulos genéricos, que es para debatir y hablar, de eso yo estoy ansioso, porque nos sentemos con el gobernador, definamos algunas cuestiones de fondo sobre la que tenemos que ir marchando, sobre lo que vamos a consensuar, porque en esto quiero que se quede tranquilo. El gobernador, la ciudadanía y todo. Si nosotros estamos hablando del diálogo, ¿cómo no vamos a diálogo entre nosotros? Que por ahí el ruido que me hizo con algunas editoriales o comentarios de que, no, acá vamos a trabajar en conjunto, vamos a trabajar en equipo. Yo quiero que el gobernador esté tranquilo para que podamos hacer la mejor constitución para los tucumanos y la mejor gestión en paralelo para todos los tucumanos y tucumanas. En relación a esto, perdón, de la elección de los legisladores, que además es su poder, de alguna manera el poder legislativo, ¿qué opina? ¿Es la departamentalización o la circunscripción? ¿Cuál sería su criterio? Cuando yo, cuando no sé como idea mía, porque toda idea se debate y se perfecciona, yo hablo de departamentalización. Claro. Ahí se genera el inconveniente. Me lo planteó un miembro de la oposición. Me dice, es dispar porque nos van a quitar representatividad. No es la idea. Nosotros queremos que todos estén representados. Entonces, quizás haya que hacer de alguna manera para que tengamos mayoría y minoría. Claro, porque hay departamentos que son muy chiquitos. Hay departamentos que son muy chiquitos. Entonces, ahí surge la idea, si juntamos algunos departamentos en base a la cantidad de poblaciones o mayor y minoría, lo charlemos, logramos, tratemos de hacer lo mejor. Lo que sí tiene que haber es representatividad. Y la oposición o la minoría tiene que estar representada. De alguna manera lo tenemos que garantizar a eso también. Usted recién decía que se quede tranquilo el gobernador. Acá vamos por el diálogo. Mencionaba que había habido algunas lecturas por ahí sobre la presentación de este proyecto y demás. Y concretamente, algunos funcionarios de la Casa de Gobierno dicen, no, acaban de lanzar la interna. Cuando se presentó este proyecto y lo vinculaban a usted con el proyecto y con la necesidad de diferenciarse de manera real a un peronismo afín al gobernador y otro no tan afín. O afín a mi ley y otro tan no afín. Nosotros con el gobernador Osvaldo Jaldo vamos a trabajar para Tucumán y para todo Tucumán. Besos que se queden absolutamente tranquilos. Quienes quieran ver una interna se equivocan. Yo los convoco y les pido y los ayudo que ayuden a gobernar. No hemos cumplido un año de gestión. No tenemos un año de gestión. No pueden estar pensando de aquí a tres años. Algo, algo nos tiene que haber enseñado la pandemia. Yo tengo amigos que estuve hablando una semana y la semana siguiente no estaba. ¿Qué voy a pensar de aquí a tres años? De aquí a tres años puedo proyectar lo que quiero para mi provincia, no lo que quiero para mí en lo personal. Entonces eso les pido a todos. Nos pongamos a trabajar como hay que trabajar. Venimos acostumbrados a estar de interna. En interna ya está, ya basta. Ya no nos han elegido y tenemos que trabajar para lo que nos han elegido. Claro, quizás hay un peronismo quizás no tan afín a Jaldo que tiene más ganas de usted que ir a una interna o de que quizás usted encabece esa disidencia. No es el momento. No es el momento. Vamos a ir trabajando con todo lo que es de trabajar, escuchar a todos los espacios. Yo respeto muchísimo mi espacio al peronismo. Entiendo que tenemos que hacer algunas correcciones, hacer una autocrítica en función de lo que ha venido pasando. No voy a renegar nunca del peronismo, pero de ahí en más, hoy hay que trabajar y tenemos que estar trabajando todos juntos y en conjunto. Por eso es que decía yo que aquellos funcionarios, aquellos dirigentes que entiendan que hoy es el momento... ¿En interna para qué? ¿De qué se va a debatir? No hay nada. Hoy nos pongamos a trabajar. Les pido por favor, eso es lo que pide la ciudadanía. Por eso es que se dan las cosas como se dieron. Bueno, porque una vez que sos elegido, tenés cuatro años, ponete en la discusión política, en los términos, en la diferenciación, en los tiempos deselectorales, mientras tanto vamos trabajando y eso es lo que quiero hacer. O sea que lo decía recién, que estaba ansioso por juntarse con el gobernador para puntualmente poder avanzar con este tema. Porque hay algunas cosas que de fondo que tenemos que definir y decir este es el camino. Porque si no, se empiezan con debates de distintas cosas cuando hay algunas que decimos, no, acá esto ya está, esto es así, vamos por acá. Lo que tengamos... A mí me gusta cuando hay varios proyectos presentados, porque de la misma legislatura me han dicho algunos legisladores y legisladoras, pero... ¿Y el proyecto? Y no, no, no han dicho. Sí, todos estábamos trabajando. Sí, bueno, ellos lo han presentado, pero no hay otra cosa. Pero todos lo tenemos que ver. Vamos debatiendo. Cuando hay pluralidad de proyectos, lo que tenemos que hacer es... Yo soy contador, así que lo voy a expresar en mis términos. Saquemos factor común. Veamos en lo que coincidimos. Eso ya está, no se debate. Y vamos sobre lo que tenemos que consensuar o sobre lo que tenemos que diferenciar para hacer de la mejor manera posible. Claro, porque ahí sonaron, quedaron como unos contrapuntos o por lo menos distintas visiones, porque el gobernador públicamente dijo yo fin de los acoples, si no hay que sacar la reelección, lo sacamos. Hay que... Un montón de cuestiones así, y usted, medio que no se pronuncia la misma sintonía, la elección es capaz que habría que hacerla, se rumorea en la Casa del Gobierno, juntas con las nacionales, usted plantea que separado, como que hay varios contrapuntos ahí, ¿no? Hay varias ideas que hay que consensuar y cuando yo digo algo, lo explícito. Cuando yo hablo de que no me gustaría, en lo personal, que sea simultánea con la nacional, es porque entran muchos factores políticos, coyunturales, del momento, y la constitución tiene que ser, no digo permanente, porque todo es dinámico y lo tenemos que cambiar, pero tiene que traspasar la coyuntura. Tenemos que hacerla de la mejor manera, con los constituyentes, mejor preparados en cada uno de los temas, porque esto de la reforma electoral es uno, pero le acabo de mencionar algo que no lo tenemos en la constitución, que lo tenemos que poner, porque hay que proteger el medio ambiente, porque tenemos que trabajar con empresas que sepan que se pueden radicar, que pueden tener todo el apoyo nuestro, pero que nos cuiden. Que cuiden Tucumán, que cuiden los tucumanos y cuiden los tucumanos. Dentro de esos parámetros, vamos. Ese es uno de los puntos. Entonces, por eso es que yo hablo de no juntar a las dos, porque si no, yo creo que se mezclan. Es mi criterio. Esa es una de las cosas que tengo que hablar con el gobernador y decirle, usted dijo esto y yo creo que deberíamos hacer esto y del debate, del consenso, surgirá qué es lo que vamos a hacer. Con la eliminación de los acoples es otro tema que por ahí dicen, y yo lo he manifestado, no ahora, desde hace un tiempo. Sí, sí, sí. Acá también lo he hecho, sí. Quizás las repercusiones de las declaraciones del gobernador tienen un impacto que no tienen la mía, pero yo ya lo vengo diciendo desde hace tiempo, yo quiero una limitación. ¿Por qué? Porque somos muy propensos de pasar de un extremo al otro y a veces no es tan bueno, a veces tenemos que buscar un gobernadorismo. Y mirá, ¿pero es lo mejor Acevedo? Pienso que sí, no sé, quizás no. Por eso creo que la Constitución debería tener cláusulas para que nosotros podamos realizar enmiendas. Que el día a día es dinámico. Nosotros tenemos todo un proceso en la vida diaria que nos va cambiando. La Constitución ya tiene 10 años. Con muchas observaciones que se hizo y de 18 años esta fecha, pero el mundo ha evolucionado de manera tremenda. Hace 18 años nosotros no comprábamos, pedíamos y pagábamos a través del celular y hoy sí. Entonces, vamos adecuando todas las cosas y esto, de aquí a 4 o 5 años habrá cosas de las que yo estoy hablando que quedarían obsoletas. Entonces, te generan un mecanismo que nos permite ir regulando y acomodando algunas cosas sin necesidad de todo este procedimiento. ¿Le hubiese gustado que este diálogo se diera antes por ahí quizás del anuncio o de la convocatoria pública? No, porque esto es algo que tenemos que ir debatiendo y charlando. Las cosas se dan como se dan y yo soy siempre de mirar en medio vaso lleno y no en medio vaso vacío. si era mejor antes, después, eso no es inconveniente. Yo lo que quiero es que en el ámbito político nos quedemos tranquilos, sepamos que esto es un proceso que hay que ir escuchando, viendo. Yo he charlado y le he manifestado me gustaría escuchar tu opinión y ver, porque algunos dicen la pedido a fulano me gano. Yo con el que me he charlado y he visto que tiene interés y que tiene conocimiento en la materia y que puede aportar algo, le he hecho traerme la propuesta, vamos viendo y charlando. Con esto me refiero a exfuncionarios y dirigentes, a representantes de partidos políticos que no están en la palestra, que no son mayoría, pero que sí tienen un conocimiento y una participación activa en la política tucumana, a todos les he pedido. Y a legisladores también. Y a legisladores también. Que no han querido acompañar, capaz que ahora se quieren sumar algunos al proyecto. Capaz que ahora se ponen a trabajar un poco más énfasis, pero ya está, porque lo que hay que definir también es el momento en que se va a realizar las elecciones, también sabemos que implica un costo y que hay que evaluarlo y hay que ver. Y hay plazos también, ¿no? Perdón, Vicente. Hay plazos también, pero se lo va a fijar en la misma convocatoria, así que eso lo podemos adecuar en función de lo que se consensura. En la misma convocatoria también se fija quienes no pueden ser convencionales. Desde su criterio, ¿quiénes deberían estar vetados? Desde mi criterio, yo no vetaría a nadie. No, porque a veces el gobernador y el vice no podían, por ejemplo, estar... Eso particularmente surgió por un acuerdo político. Yo creo que ahora con el diálogo que tenemos, la apertura, la muestra que estamos dando, porque hay que traducir también lo que el gobernador está diciendo y la apertura que está dando. Cuando él dice yo no quiero la reelección, se está despersonalizando. No significa que no podamos decir no, si tiene que haber. Él se está despersonalizando y diciendo yo no necesito esto. De mismo modo y en consonancia, Miguel Acevedo no quiere protagonismo, quiere hacer lo mejor para la provincia. Entonces aprovechemos este momento en donde no se dan las situaciones que se atravesaron antes que ni las juzgo ni para bien ni para mal. Situaciones distintas. Aprovechemos que yo creo que estas son las condiciones dadas para que podamos hacer una buena reforma electoral y que podamos trabajar en la gestión porque no está fácil, está difícil, hay mucha gente que está complicada y tenemos que trabajar y pensar en eso. Yo me quiero reunir y en eso también estoy esperando charlar con el gobernador para ver los pasos que hagamos con nuestros empresarios, con quienes manejan la economía de Tucumán y con quienes están en la industria del citro que está con dificultades, en la industria del azúcar que está con dificultades, veamos cómo hacemos con el arándonos, cómo nos ayudamos entre todos para salir adelante. Cuando hay momentos difíciles la mejor manera de salir es poniéndonos todos juntos, trabajando, consensuando y yendo para adelante y eso es lo que queremos, eso es lo que quiere el gobernador. Así que yo también en ese sentido hablé con alguno y le dije vamos a hablar con el gobernador y vamos a ver cómo podemos hacer esa mesa de diálogo también para generar la producción. Yo soy un convencido que la dinamización de la economía la establece el privado. Ahora el Estado tiene que generar las condiciones para que ese privado pueda trabajar y desarrollarse. Por ahí quizás usted lo sabe bien de todo, se hace una lectura política más allá sin duda de las buenas intenciones en lo que puede ser el fondo de la cuestión que es la reforma misma. Pero parece da la sensación como que no hay una sintonía fina al no haber aparecido gobernador y vice anunciando algo tan importante como esto, ¿no? Parece el gobernador por un lado anunciándolo y el vice por otra dando su postura respecto a esto que además no coinciden las dos posturas en todos los puntos. El mensaje es como que acá no hay sintonía fina entre gobernador y el vice, digo. Depende de la mirada. Yo diría que si hay sintonía como para decir nos sentemos a charlar y veamos qué es lo que vamos a hacer en la casa. La señora nos dice pintemos la pared de verde claro y le digo no, a mí me gusta de un tostadito y no significa que no haya sintonía que no veamos, nos vamos a poner de acuerdo y la pared la vamos a terminar pintando de color en que consensuemos. Pasa en todos los ámbitos. el gobernador muchas veces y no es la primera vez que ocurre lanza un tema porque tiene su iniciativa su impronte y de ahí se tiene que poner a charlar y ver yo no estaba en la semana donde él habló él no está ahora y por eso yo quiero que esté tranquilo que podamos trabajar en armonía por el fin de todo aprovechemos que no hay envidia no hay competencia no hay una disociación Acevedo Ojaldo No, no, no pero digo no sintió como de alguna manera dejado afuera porque uno piensa bueno esto se va a tener que tratar en la legislatura que quizá aunque sea el gobernador haya dicho mira avise voy a ir fuerte con este tema para que lo instalemos para que haya esta mesa de diálogo y demás capaz que usted se enteró por los medios que estaba lanzando eso el gobernador Sí, pero nos conocemos y no hay ningún problema con eso yo no tengo drama no me voy a rajar las vestiduras ni me voy a poner mal porque no me han avisado primero pero no está todo bien Pero capaz que sí se enojó el gobernador porque apareció este proyecto para pedir la necesidad de la reforma Capaz que sí porque somos personalidades distintas pero por eso es que le digo yo no hay problema y yo lo que quiero transmitir a la ciudadanía a los dirigentes y sobre todo al gobernador que estemos tranquilos que nosotros vamos a hacer lo mejor que podemos hacer ahí no hay otra cosa Ahora, personalmente además de estos puntos que decía del medio ambiente ¿qué otras cosas le gustaría que estén en la próxima constitución? Nosotros tenemos que ir trabajando mucho sobre los temas que no tiene un término específico que también lo menciona en el proyecto este que hay que trabajar creo que son los derechos de la cuarta generación creo que en eso estamos adoleciendo bastante en materia de la constitución que tenemos porque era un tema que no se conocía y que no estaba en el tapete entonces creo que tenemos que ir avanzando sobre eso también Hay otro punto que lo menciona este proyecto al menos que es el de poner un límite constitucional al presupuesto de la legislatura en cuanto a porcentaje del presupuesto de la provincia Sí es un porcentaje que históricamente vino oscilando ahí a veces un poco más a veces un poco menos en los últimos tiempos un poco más por eso es que nosotros hicimos la reducción del presupuesto nosotros estamos un poquito por debajo de ese 4% que se establece y para que lo tengan claro porque a veces dicen ¿cuánto es el gasto político? de cada 100 pesos que se gasta en todo el presupuesto provincial 4 gasta la legislatura eso es lo que está diciendo la constitución de cada 100 pesos 4 puede gastar la legislatura y me parece que está bueno para que no haya discusiones ni definiciones porque usted me dirá ¿ese porcentaje está bien? ¿no está bien? y es lo que más o menos tradicionalmente venía también surge de que van a empezar a hacer comparativos de cuánto tiene una legislatura en una provincia cuánto tiene la otra qué porcentaje hay y la verdad que con lo que nosotros venimos haciendo y con la legislatura que traemos yo entiendo que debe darse continuidad porque hablando con los otros vicegobernadores de otra provincia en el marco del norte grande y además y viendo los porcentajes y los gastos hay muchas legislaturas que tienen un porcentaje menor pero no tienen la actividad que tiene la nuestra nosotros hablamos a muchos deportistas y es una de las prioridades que me he puesto de que la legislatura va a ayudar al deporte profesional no profesional y en ese sentido ayudamos a que se trasladen chicos amateurs a jugar un torneo de fútbol ayudamos a chicas de vole que vayan y se trasladen ayudamos a equipos profesionales que están compitiendo en la liga de basque ayudamos a ciclistas a que puedan viajar a boxeadores que puedan participar complementando el accionar del ejecutivo provincial ayudamos a muchas organizaciones sociales a muchas ONG en aspectos que pueden ayudar y eso no lo hacen en otras legislaturas entonces yo digo ahí está la diferencia me quedo tranquilo no hay otro tema es una legislatura más austera que en tiempos anteriores sí por las condiciones en que estamos pero me refiero con las otras legislaturas nosotros tenemos un accionar mucho más preponderante sobre la sociedad y en este estamento que otras legislaturas de las provincias que se limitan solo a legislar y nada más de hecho el gobernador cuando fue vice tuvo uno de los presupuestos más altos de la legislatura después pidió que lo bajen pero cuando él era vice tenía capaz que el de los más altos no, no, no digo, digo que también no debe ser interesante que constitucionalmente se fije y no por ahí avanzar por eso que lo digo para que no digan fulano tuve tuve hasta aquí si querés menos sos vos presidente de la legislatura que ha decidido tener menos pero tenés hasta 4% entonces creo que es un parámetro bueno que estaría bueno que se establezca y por las razones que les dije no hay otro otra cosa ¿cómo ve la marcha del gobierno nacional? digo, bueno usted ha sido un funcionario de carrera pasó por muchos gobiernos nacionales digo, de distintos signos políticos al local de igual signo también ¿cómo ve este particularmente? yo creo que hay algunos ajustes y algunas medidas que el gobierno nacional la tomó de manera acertada y que era necesaria que la sociedad lo estaba pidiendo ahora creo que falta la otra pata no se sale si no hay un crecimiento si no hay desarrollo si no hay un fortalecimiento del trabajo si no hay una defensa de la industria nacional que es lo que yo creo y en eso creo que hay que generar las condiciones tiene un poco en consonancia con lo que yo lo decía que lo que me preocupa para Tucman que es generar fuentes de trabajo el ajuste ya está ya se hizo bueno ¿cómo salimos? ¿cómo vamos para adelante? y si no se sale si no hay trabajo sin trabajo no hay desarrollo sin desarrollo no hay esperanza lo digo lo digo siempre y sobre eso tenemos que trabajar el trabajo no solo dignifica sino que nos genera la riqueza necesaria para que todos podamos desarrollarnos hay que ir trabajando sobre esos puntos fundamentalmente y creo que eso es lo que falta del gobierno nacional que yo no veo que haya un norte todavía como para decir este es el camino para ir la macro ya está listo la macro la cenamos se hizo como los ajustes que entendía necesarios para equilibrar ya está ahora vamos vamos con la otra pata que falta le quería preguntar volviendo un poquito a lo que tiene que ver con las inscripciones electorales se marca una limitación de cantidad de lista en cuanto a equiparable a las cantidades de representantes de ese distrito ¿verdad? sí o sea por ejemplo si en un distrito tiene que elegir cuatro puede haber hasta cuatro listas digamos de cada frente digamos eso es lo que propone este proyecto y eso es vinculante a la fórmula de gobernador por ejemplo o sea todos traccionarían también para la fórmula de gobernador y vice como está planteado ahí una copia acotada claro que sería una suerte de que usted hablaba una copia acotada claro lo que hablaba está en la página de la Gaceta de hoy también de la entrevista con usted y en cuanto a la justicia ¿qué postura tiene usted en cuanto a la función de los jueces y si tienen que ser evaluados o no si cómo va a ser esa dinámica? yo con todo el respeto que me merece la justicia y los jueces también tengo mi opinión que por supuesto que como todas las otras materias si tengo que hablar algo y profundizar y ver si lo ponemos me tendré que sentar con ellos y decirles y escuchar su opinión también en lo personal nosotros tenemos tres poderes ejecutivo y legislativo que se someten a una evaluación periódicamente cada cuatro años por el voto popular y el poder judicial yo entiendo que debería no tener quizás una elección como hay que hacerla pero sí revalidando los títulos en función de la tarea que voy realizando si yo como poder ejecutivo como poder legislativo tengo que rendir cuenta y decir esto es lo que hice para que me vuelvan a elegir creo que en el poder judicial tranquilamente podemos decir esto es lo que hice yo como juez tantas sentencias tantas cosas dictaminé esta jurisprudencia creé esto me está faltando nos permitiría también ver cómo va el movimiento de la justicia que yo creo que vamos avanzando acá en Tucumán a mí me encanta lo que se está haciendo en materia judicial porque se está dando acceso a la justicia todo en nuestro interior con las dependencias que se están abriendo en cada una de las jurisdicciones pero quizás eso la ciudadanía no lo conoce y es bueno también mostrarlo y exponerlo y ver creo que con eso no afectamos a nada sí creo que también tengo un criterio para eso que es para adelante no toquemos ahora claro porque si no hay susceptibilidad van a poner a comisión en todo y van a nombrar ellos a quien quiera si querés vamos en la próxima gestión cuando empieza la próxima gestión tal día de tal mes de tal año de ahí para adelante no veamos ahora porque no sabemos quiénes van a estar o quiénes van a ser en el ámbito nacional también se plantea una reforma política electoral ¿qué opinión tiene usted de los temas por lo menos que se ha hablado por ejemplo la eliminación de las PASO la boleta única de papel las listas abiertas con esto de la dinámica yo le diría que para mí cuando salieron las PASO yo dije es algo bueno con el transcurrido de los tiempos vimos que no se que no se utilizó que no fue que en algunos casos era un gasto innecesario así que no veo mal que se eliminen las PASO pero sí creo que tienen que haber unas internas partidarias para que se puedan dirimir dentro de los partidos políticos cada una de las candidaturas que se tengan que presentar ¿habló con el gobernador antes de que se vaya o le pidió algo el gobernador para estos días capaz le dice mira hay tal actividad te pido mayor atención o no hablaron hablamos cuando cuando estaba cuando se estaba haciendo cuando estaba en Buenos Aires concretamente él y me dijo las cosas que quedaban acá yo regularicé muchas de las que me pidió que firme en el día de ayer que había fijado las prioridades de ahí y más el trabajo cotidiano pero solo de la gestión de este tema claro pero de este tema no hablaron nada de la reforma nada todavía no porque esto es para hablar lo largo y la verdad que es un momento en donde él estaba viendo algunas cosas para la provincia que ojalá se den y la podamos concretar y de ahí tiene que tomar un merecido descanso y creo que lo tiene que hacer de la mejor manera posible para arrancar con todas las pilas y vamos espero que no me agoten las pilas mientras que en vuelta ahora el año que viene es un año en el que se eligen también diputados nacionales ¿cómo cree que va a llegar el peronismo tucumano a esa contienda? seguramente nos vamos a poner de acuerdo y veremos qué es lo que tenemos que hacer pero para eso todavía falta la última de mi parte ¿está conforme con cómo va la gestión? para la circunstancia que nos tocó vivir yo sí para la circunstancia que nos tocó vivir sí creo que nos falta siempre falta y eso es lo que hay que ver y es bueno de la política nunca se termina algo siempre hay algo para mejorar siempre hay algo para hacer en eso estamos trabajando así que si usted me dice si estoy conforme estoy satisfecho en cuanto lo vamos haciendo y lo que vamos manejando pero todavía falta muchísimo y sobre todo les vuelvo a reiterar tenemos que poner el énfasis en cuidar a la ciudadanía por cómo se van generando las situaciones porque mucha gente no entendió cuando se hablaba de la quita de subsidios pensaban que la quita de subsidios eran los planes no la quita de subsidios era la quita de subsidios al transporte la quita de subsidios a la energía el corte de subsidios al gas y el retirar eso produce un incremento en los servicios que se van a sentir y se van a sentir en mayor medida cada vez que nosotros tengamos que tener consumo por eso cuando hablamos de la asimetría que es otra cosa que tenemos que ir viendo en el sur del país el gas está subsidiado porque hace falta la calefacción bueno acá no hace falta el aire claro entonces tenemos que subsidiar de alguna manera eso pero bueno las condiciones y la política nacional va por un camino y tenemos que ir viendo cómo mantenemos un fino equilibrio en ese sentido ¿qué metas ha trazado para la legislatura para lo que queda del año? ¿cómo? ¿qué metas ha trazado para la legislatura para lo que queda del año? yo sí lo vengo diciendo desde el principio que nosotros íbamos a trabajar sobre tres ejes en la legislatura que quería una legislatura dinámica en eso creo que se va demostrando vamos teniendo las sesiones y el trabajo continuo y permanente quería una legislatura plural y lo vamos haciendo porque tenemos diálogos entre todos creo que me lo han destacado algunos yo no he vivido siempre estaba en el ejecutivo no he vivido otra gestión legislativa pero me dice se nota cómo hay consonancia cómo hay diálogo cómo inclusive de distintos partidos se sientan a conversar y a ver cómo se maneja se nota también en la sesión y quiero una legislatura territorial en ese sentido lo que yo quiero es que los legisladores estén en contacto un poco si no se data que se dé esto de la representatividad y demás quiero que la gente conozca cuáles son los legisladores cuál es la tarea que está haciendo para su gestión si nosotros tenemos que ir y ver que es algo que yo quiero que hagamos y que trabajemos mucho que es sobre el deporte y sobre los clubes deportivos porque entiendo que en estas circunstancias me encantaría que el niño o el joven que salga de clase tenga el club para ir y sería un combo y una dinámica que a mí en lo particular me gusta mucho si tenemos que ir que vayamos al club que desde el escritorio veamos definamos o sepamos que es lo que hay que hacer porque ahí nos vamos a ir dando cuenta de las necesidades reales que a veces trascienden el deporte pero que hacen bien en la sociedad entonces en eso estamos trabajando y creo que vamos a seguir en ese camino porque nos está dando buenos resultados y en esto participan todos tantos legisladores y legisladoras oficialistas como de la oposición de hecho yo ya creo que no sé si no he tenido más salida con legisladores del PJ Social o del radicalismo que con los propios del peronismo pero esto es el trabajo que quiero que tengamos en la legislatura por último entonces reiteramos el lunes dijo que va a convocar ya una mesa de diálogo para empezar a hablar hubo un pedido de la mesa de diálogo les respondimos ayer formalmente por eso hoy puedo anunciarlo y ya están convocados los presidentes de bloque también para participar estamos hablando del que participa la iglesia algunas instituciones intermedias eso va a ser una reunión importante es una reunión importante gracias vicegobernador muchas gracias gracias por su tiempo